Amigos y patriotas, les traigo una noticia que destaca el compromiso de Estados Unidos en apoyar a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ha hecho un llamado urgente a sus colegas republicanos en la Cámara para que aprueben un proyecto de ley de ayuda de 61 mil millones de dólares destinado a respaldar a Ucrania en el campo de batalla. Schumer, un demócrata de Nueva York, enfatizó la importancia de este financiamiento para Ucrania durante un discurso sobre la agenda legislativa estadounidense. Afirmó que cada día que pasa sin este apoyo financiero, Ucrania pierde más soldados y recursos vitales en su lucha por la libertad y la democracia. El líder demócrata señaló que la demora en la aprobación del proyecto de ley se debe a la inacción de los republicanos en la Cámara de Representantes. Expresó su preocupación por el impacto negativo que esto está teniendo en el terreno, donde nuestros amigos ucranianos están luchando valientemente sin el respaldo necesario. Schumer también hizo hincapié en la importancia de la unidad nacional en este momento crucial. Instó al presidente de la Cámara, Mike Johnson, a tomar la decisión correcta y aprobar el proyecto de ley, asegurando así una victoria para Ucrania, Estados Unidos y la democracia en general. Durante su visita a Ucrania, Schumer reiteró la importancia vital de este financiamiento para el éxito de Ucrania en su enfrentamiento con Rusia. Afirmó que el respaldo financiero adecuado permitirá a Ucrania no solo resistir, sino también prevalecer en esta lucha por la libertad y la autodeterminación. Los demócratas están trabajando para construir un consenso bipartidista en apoyo a Ucrania, reconociendo la amenaza que representa la agresión rusa para la estabilidad. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.